Y ahora estamos en el mes del niño, estamos en abril, entonces la tarea de la semana, claro que si ya fuiste a sacarle la regla de los útiles escolares de tu hijo, pues vamos haciendo una tarea algo así divertido. ¿Cuándo eras niño te gustaba ir al parque? Ah, claro, sí, 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 sí. ¿Y algún día fuiste al parque a hacer cositas ya de adultos? Ah, no, al parque. Ah, claro que todo el mundo ha ido al parque a hacer cositas. No, no, no. ¿No ha sido? No. Pues entonces ya no tienes de tarea, Jessy, porque la tarea de la semana es ir al parque, ¿no? A que obviamente, digo, por favor, vas a ir en la noche cuando ya no haya niños alrededor y a disfrutar de cualquier tipo de estimulación que pueda ir prendiendo los motores, ¿no? De repente puedes aprovechar para ir sin ropa interior y también utilizar los columpios. Ya sabes, hablábamos hace un ratito de qué rico es sentir el aire y el contacto que puedas estar teniendo, practicar diferentes formas de estimulación y, bueno, disfrutar del subir y baja, del caballito. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en un parque. Claro. Sí. ¿A qué horas tendremos que ir al parque? Pues ya pasada la noche. Sí tiene que ser un parque donde no haya niños, por favor, porque, bueno, insisto en que los niños no tienen que saber ese tipo de cosas. Y, por supuesto, es que hay muchos parques. Últimamente me he dado cuenta que hay parques que no los cierran y tienen los columpios y todo. Entonces, claro, puedes hacer cosas divertidas. Ok. No, sí, sí, ya se me vinieron muchos a la mente. Yo les puedo decir a algunos que hay. ¿Sabes dónde hay uno? Por la colonia 20 de noviembre. No sé si lo has visto. 20 de noviembre. Sí, está por el hospital, por un hospital muy famoso que está ahí. Allí hay un parquecito con columpios que, bueno, también los puedes utilizar en la noche. Y el otro día, en esta semana, vi otro parque. No, fue la semana pasada. Pero hay muchos parques en el área pública que en el parque Teniente Guerrero, claro, también hay jueguitos. Entonces, ya se los cierran a las 11 de la noche. Entonces, hay muchos parques a los que puedes ir y, por supuesto, disfrutar de esto. Pero la parte interesante es que ya vayas sin ropa interior, ¿no? Ah, o sea, tenemos que ir sin ropa interior al parque. Claro, sí, sin ropa interior. Para que puedas ir disfrutando así del contacto, del aire, del roce de la tela. Entonces, no me voy a poder aventar por la resbaladilla. Claro que sí. Se pegan las carnes, ¿no? Bueno, pero vas a ir con ropa exterior, ¿no? Vas a ir sin ropa interior, pero con ropa exterior. Ah, ok, ok. Si no puedes ir desnudo porque es un área pública y menos infantil. Entonces, bueno. Vas a la emoción de saber que no trae choninos. Claro, la emoción, claro. Y el contacto que puedes tener con tu pareja y el ir experimentando, ¿no? Y todo ese contacto. Que, por supuesto, aquí recuerda que una parte bien interesante es la complicidad. Entonces, esta planeación desde encontrar el parque, a qué horas van a ir, qué van a hacer. Todo esto es parte del juego que queremos que nos compartas. ¿Cómo te fue? Escribiéndonos a pregunta arroba robertamedina.com Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.